Pues seguimos aquí con un nuevo video, un video más por supuesto, aquí estamos pasándola súper bien de lo mejor aquí en familia, en la familia de Don Miguel y la niña Susita aquí en el hogar de ella, de ellos pues estamos, nos encontramos ahorita, creo que muchos amigos suscriptores allí ya los conocen, ya tuvieron ahí el honor de conocerlos, pues se les agradece, allí a todos los amigos que pues no se pierden los videos, de esa forma pues están ayudando pues, están colaborando pues allí con, bueno, todos los que trabajamos en este canal, así que decirles que siempre les enviamos saluditos y nuestros más sinceros agradecimientos y pues que Diosito pues allí les bendiga donde quiera pues que se encuentren, encuentren, así es de que con estas bellas imágenes, aquí vamos a ver la niña Susita que es lo que está ahí, como quien dice, yo la veo que está lavando maíz, y que van a ver tamales, pupusas, tortillas, para el almuerzo usted, este, ya en el, digamos, pensando ya en, en el que hacer, o sea, sí, pensando ya para echar tortillas para el almuerzo, como aquí siempre, siempre a diario se echan tortillas para comer, vea, es que como, pues, la verdad, este, como la mania de comer, no se le quita a uno, sí, yo les digo que para qué, los enseñaron a comer a los papás a nosotros, va, hubiera sido bonito que, que nosotros pudiéramos, pues, este, sobrevivir sin, sin tener la aflicción, la preocupación de comer, de que hay que gastar, y si uno no tiene dinero, pues ahí está, pues, pues más preocupado que no haya que hacer, pues, para, para comer, no haya que comer, claro, y, y, y siempre, cuando hay, cuando hay, digamos, en las familias hay niños, o sea, llevan de más de afliges uno, porque los niños, ellos no piden, solo piden, y, no saben si hay o no hay para comer, y la aflición de uno de padre, pues, es grande, es de, porque uno es el que tiene que, pues, uno es el responsable, pues, así es, pues, por, por nosotros están ellos, y uno es lo que menos quisiera ver, ver a los niños sufrir, sufriendo, cabal, así es, así les digo yo a mis hijos, que yo les digo que gracias a Dios, pues, estos pequeños, no, no saben, no saben, no saben que es comer la tortillita con sarda, y entonces, y a veces, este, dicen ellos que hay de comer, no quieren frijoles, no quieren quesito, y les digo yo, hijo, denle gracias a Dios, que, que están los frijolitos, y el quesito, o algo otra cosita, y les digo yo, y hay niños, les digo yo, que no tienen, nada más que solo la tortillita. Pues, la verdad, eso es, es, es bastante triste, doloroso, para, para esas familias, esos niños que sufren, esas grandes pobrezas, esas grandes dificultades, nosotros somos, digamos, sufrimos, porque, pues, somos de bastante, de bastante escasos recursos, pero también somos bendecidos, porque, porque ellos, yo les digo, que, o sea, que entre medio de nosotros, hay, hay, hay más teores, hay teores, para que, a veces, hay hogares, donde, que solo vive, solo vive la, tal vez, la mamá, y los niños, y no tienen, no tienen papá, los niños, entonces, allí, les digo yo, es bien duro, yo tengo una, mi comadre, que, ella es, ella es sola, o sea, es, es mamá, digamos, mamá, soltera, el papá de los niños, este, hace, quizás, como, cinco, seis años, quizás, seis años, quizás, hace, se lo, lo mataron, ah, la, la, la comadre de aquí, de aquí arriba, de aquí arriba, de donde vivimos nosotros, sí, vaya, ella, este, el, 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 el compañero de día de él, no era que era, este, pues sí, porque aquí, ¿qué dicen? ah, algo andaba en alma, los pasos andaban, por eso lo mataron, pero no, él no, él sí era, es cierto que él era, le gustaba tomar, ¿verdad? pero eran bien, este, él era bien, este, bien respetado, bien respetado, bien respetado, y todo así, el, 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 el compadre, pues no, pero lo mataron, un rato, va, y quedaron los niños chiquitos, la niña quedó como, como de, de meses, son dos o tres, dos, dos, pero era mi pobre comadre, la comadre sufre, por eso. O sea, digamos, está sufriendo, porque no tiene quien, quien más le ayude, en realidad, este, todo, ella lo que pasa acá, ella solita, lo está sacando adelante, ella lo que hace, ese gran vacío, de no tener el, el esposo, quien más le ayude, quien esté, pues ahí pendiente del hogar, y allá, donde le dan sus lavaditas, y con eso, se le pagan, con eso la va pasando, va consiguiendo, lo primordial, lo más, digamos, este, un poquito, un poquito, de lo más necesario, porque ahora, pues, a cómo están las cosas, hoy no se compra nada, casi nada, con 10 dólares, con 10 dólares, es muy cierto, va uno a la tienda, una bolsita así, chiquita, de agarraderito, ya uno dice, puchica, y se queda viendo las cosas, y dice, aquí 10 dólares, van gastados aquí, uno se queda, pues al mirado, de que, de que se ve, que el dinero, pues no abunda, en realidad, así es, así es, así es la verdad, este, la vida, y darle gracias a Dios, por el, por el pan que nos da, de cada día, pues, no hay que esperar, como dicen, este, comer bien, así es, sino que, lo más importante, pues es, tener por ahí, en que sea, los arrocitos, los frijolitos, y las tortillitas, cabal, así es, así es que, ya está oyendo, va David, hay que, hay que ser conforme, bueno, y buen apetito, va, y eso también, es lo más, casi que, el apetito, es bastante, es lo más importante, digamos que, porque, esa es la mejor comida, sí, tener uno, buen apetito, de comer, pues, comer lo que sea, le cae bien, así es, y lo disfruta, pues aquí, vamos a ir a ver, estos muchachos, yo creo que, esta tarea, pues, está un poquito, como hemos compartido, yo les, yo les, ya les voy a ayudar, pero ahorita estoy preparando, el maíz, para mandarse en la masa, yo creo que, entre bastantes, abundan, el trabajo, aquí andan, ya, este, casi, 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 terminando, verdad, Dianita, y Eri, que si eso se fue, pues, no lo veo, yo decía que, yo decía que escondido estaba, o viciando algún pollo por allí, de los que, de los que están por allí, más grandecitos, para, para, sí, pasándolo al otro lado, ahí, de, 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 de la, de la tela, no, hombre, si ahí está recogiendo basura, eh, aquí está, no, no, yo por allá, como no, aquí está, palazón, nos cubría, que bonito se ve aquí, este es el, el, digamos, este, el jardín, parte del jardín, no limpiamos muy seguido, no es que, pero si limpiamos, retenemos la, todo lo que son, todo lo que son, todo lo que son bolsas y, y botellas de, las hojas, y la, botellas de gaseosa, y el papel, eso se, se deshace, si, es muy cierto, pero, pero la bolsa, el manito, si, la retenemos a los perillos, porque esa, pues, esa no, no se deshace, y aquí estaba viendo yo, pues, las papayas, que cosecha más, cosecha más hermosa, tiene este, tiene este palito de papayos, tan ricas que son las papayas, son ricas y son, y son, aparte son saludables, medicinables, porque la papaya es buena para, oigo decir yo que es buena para, no sé qué enfermedad, pero que, pero ya oigo yo que la comen, por, los que parecen los coles, eso, sí, que sirve para, 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 como para el estreñimiento, vaya, imagínate, es importante, que haygan palitos de papayos, sembrarlos en la casa, sí, de acuerdo, es que la papaya es una fruta, que es apetitosa, mira, qué chula de gallo, estoy, estoy viendo allí, es el regero, es el regero, quizás, ya se ve algo macicito, y ahí van, ahí están los palitos de coco, va, esos Miguel los ha sembrado, va, sí, esos los trajimos, de otro lado, tiene fe de comer coquitos, en el, yo creo que son enanos, en el futuro, más allá, sí, son cocos enanos, tiene una ventaja, luego, luego la cosecha, como a los cuatro, cinco años, Miguel, depende, verdad, la tierra, y depende, como, como se, el riego, porque el agua, es lo, digamos, lo más importante, para la siembra, el coco, es el, donde le gusta más, donde le llega agua, la humedad, estos, estos, estos cocos, como, uno tiene que tener, para todo, tiene que tener, experiencia, saber, cómo se cultiva, nosotros sembramos, maíz, maíz, y algunas veces, hemos sembrado,